En la mañana del miércoles el concejal de obras Miguel Herbás nos da a conocer el plan de obra de peatralización del centro de Ciudad Real que se iniciará el 2 de septiembre y tendrá una duración aproximada de 8 meses. La obra constará de dos partes, la primera desde la calle Ciruela hasta Pasaje de la Pandorga y la segunda desde calle Juan II hasta calle Reyes y calle Caballero. Ambas partes se van a realizar a la vez para que sea menos molesto para los ciudadanos de Ciudad Real. Esta obra consta de dos partes, la primera parte es la que engloba desde la calle Ciruela hasta Pasaje de la Pandorga incluyendo Plaza del Pilar, Avenida del Rey Santo y Pasaje de la Pandorga. Es una obra donde se va a peatonizar todo, va a ser una calzada única, la fecha de inicio de estas obras será el 2 de septiembre estamos hablando del próximo lunes, es cuando empezarán estas obras. La duración estimada del proyecto son 8 meses, vamos a intentar agilizar todo lo posible para tener el mismo tiempo cortadas las calles y entonces, como os comento, la segunda parte de esta obra va desde la calle Juan II y finalizará en calle Reyes y calle Caballeros. Se han propuesto diferentes medidas para que la obra se haga lo más fácil y llevadera posible para los vecinos y hosteleros de la zona. Y a largo plazo creemos que es una cosa muy positiva para la ciudad, sabemos que tiene sus convenientes de aparcamiento, sabemos lo que tiene, pero creemos que en la balanza de cosas buenas y cosas malas de estas obras gana por goleada las cosas buenas. También quiero que sepan todos los ciudadanos y hosteleros comerciantes que van a tener un teléfono de información constante y teléfono de contacto durante las obras. Está en la página web, está a su disposición el teléfono de movilidad, el correo electrónico, para cualquier duda que tengan se les resolverá. Las medidas que hemos propuesto para iniciar este impacto, lo primero es que se garantiza el acceso a todas las viviendas y comercios en todo momento durante la obra. O sea, todas las cocheras, hemos tenido en cuenta todos los accesos a cocheras, se va a comunicar a esas comunidades de vecinos cuando se van a producir cortes en sus calles, porque evidentemente habrá algunos momentos en los que cuando se esté asfaltando o se esté hormigonando, pues no se va a poder acceder a esas calles. Pero vamos a tratar que todo eso esté comunicado y previsto con bastante interacción para que los vecinos tengan los mínimos problemas. Si queremos hacer una recomendación, y ya no solo durante la obra, por favor, durante estas obras es más sencillo no bajar al centro del coche que intentar buscar los itinerarios y alternativas. Vamos a intentar durante estas obras buscar otras alternativas de aparcamiento, porque va a ser mucho más factible bajar cinco minutos andando que buscar plazas de aparcamiento en el centro durante las obras. En total se van a peatonalizar más de un kilómetro y medio de vías en el centro de Ciudad Real.